A veces el miedo A veces las metas tardan en llegar Te invaden la inercia, te dejas llevar No lo olvides Con un alontaje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va Y bajas un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en cenizas Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras a un viejo disfraz De que el que no sufre con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás que la vida viene y va Hoy vas un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en cenizas Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y la ilusión se convierte en cenizas 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 Amén.